La mesa de diálogo para lograr que los comunitarios de San Miguel y de Aguacán liberen la avioneta retenida desde el 28 de junio y desbloquear las entradas a la mina Marlin no han tenido frutos, ya que exigen la presencia del gerente de la empresa. El representante legal de Mina Marlin asegura que se presentará al gerente hasta que los comunitarios depongan las medidas de hecho. El alcalde teme que las medidas de hecho se salgan de control, ya que cada día se suman más comunidades al bloqueo que permanece en las entradas principales de la mina. Ahora están llamando a más personas de otras comunidades y también hay otro grupo ahí que está a favor de la mina, entonces fácil puede haber una guerra ahí entre los mismos vecinos. Todo surge por aparentes daños a viviendas, grietas en carreteras y terrenos alrededor de la mina, incumplimiento de proyectos y aparentemente contaminación y sequía de ríos. Desde San Marcos por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera, Noticiero Guatevisión.